Es la consigna, este es el plan, Betty Velázquez ha de ganar. Es la consigna, este es el plan, Betty Velázquez ha de ganar. Tenemos una oportunidad, de que las cosas puedan cambiar. Lo veo ahora con claridad, que nuestro pueblo va a mejorar. Juntemos fuerzas para lograr, el bien de nuestra comunidad. Somos bastantes, seremos más, por una vida con calidad. Es la consigna, este es el plan, Betty Velázquez ha de ganar. Es la consigna, este es el plan, Betty Velázquez ha de ganar. Mujer de lucha y muy incluyente, cronista, autora y muy cultural. Siempre pensando en toda su gente, va a ser historia, ya lo verán. Otro tiempo, ella será mejor, ella es del pueblo y quiere ayudar. Para las cosas, con mucho amor, será un sueño hecho realidad. Otro tiempo, ella es del pueblo y quiere ayudar. Es la consigna, este es el plan, Betty Velázquez a veganar Es la consigna, este es el plan, Betty Velázquez a veganar La conocemos y no es de ahora, sabemos muchos lo que ha logrado Llamamos su triunfo como una aurora y a top y lejos ya han mejorado Para este pueblo existe un plan, Betty Velázquez lo quiere hacer Y todos juntos con ella van, subdelegada una mujer Es la consigna, este es el plan, Betty Velázquez a veganar Es la consigna, este es el plan, Betty Velázquez a veganar Es la consigna, este es el plan, Betty Velázquez a veganar Es la consigna, este es el plan, Betty Velázquez a veganar